El interiorismo se ha convertido en una gama, en una profesión en sí misma. No es decoración, no es combinar telas, es un conocimiento muy profundo de integración. En la arquitectura de interiores buscas crear el espacio completo. No estás solamente adornando el espacio, sino estás creando el espacio interior. Sí vemos el espacio como muy holísticamente, muy global, o sea, no es una decoración, sino que sí realmente lo abordamos como una arquitectura de interiores. Somos un arte utilitario, entonces finalmente tenemos que satisfacer necesidades para un usuario, plasmando nuestras propias ideas y nuestros conceptos dentro de esas necesidades. Gracias. 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 Gracias.